ah carilla 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 de youtube esa gente hermosa que me quiere como soy huepa mira mi gente esta es la ruda esta planta si es un poco peligrosa porque los hechiceros pues la odian porque pues supuestamente se utiliza para preparaciones de hechizos para atraer a alguien y no dejarlo salir y se le llamaba en los tiempos antiguos mata brujos tener esto en la casa es muy importante porque así los espíritus que no deben entrar los oscuros que no deben entrar no van a entrar esta planta se utiliza para hacer como de esos menjunjen que uno hace con plantas para protección y también se les reconoce de las familias rutaceas y tiene un olor muy penetrante porque lo sé me huele acá pero muy considerada como un remedio casero también para fricciones y baños es emocionante nervino poderoso y menstrual para el dolor menstrual es muy bueno se utiliza principalmente con un emenagogo asociado como con la sabina el azafrán y el mood world so esta planta yo la compré exactamente no para que mis identidades se vayan sino simplemente esto yo lo voy a usar para protección a los enemigos a la a los que verdaderamente quieren entrar a joder con uno es un olor de más bien fuerte es chiquitita y lo vuelvo acá pero esto se seca la secamos o sea yo la voy a criar y la seco se seca se se le saca su hojita su palito se seca se pone a secar y puedo hacer protección con ella puedo mezclarla con otras plantas y hacer protección hacer este este baño de spray como el la bruma de abrecaminos pues más o menos algo así pero en forma de protección contra los enemigos que cuando uno hace unos rituales a veces se meten o tú juegas la guija y a veces se meten y en joder contigo son esta planta hace su papel en ese momento es bastante no de verdad que huele riquísima huele bien fuerte me da un olor estilo como aire pero también a agua o me encantó amo mi plantita y sólo quería pues decírselo a ustedes para qué sirve cuáles son sus fases que es lo malo y lo bueno toda planta lo tiene y mi gente gracias y ustedes saben que los aprecio y ustedes saben consejitos de brujitas sé que amo y